El Parrandero Y eso se dice así Hombre yo por lo que veo la generación de ahora Solo vives de parranda y les gusta mover la cola Vamos todos a cantar y a bailar con disimulo Y el que no se mueva bien que le den por ese Yo soy un buen trovador y yo tengo mucha fama Si usted quiere que le trobe pues se viene y me lo Quiero que con este ritmo la pasemos muy contentos Y la que me de papaya se lo tengo bien adentro Pónganse pidas muchachos que ya viene el año nuevo Y sigamos enrumbados con mi amigo El Parrandero Me dicen El Parrandero y soy un indio sureño Soy un gran compositor y cantante zarzaleño De billetes estoy sobrao, todo lo puedo gastar Y que vengan las muchachas porque vamos a picomo En este mes de diciembre quiero una linda muchacha Pa' bailar apretadito y quebrarle la cucara Quiero que con este ritmo la pasemos muy bacano Y la que se me descuide banano le doy vuelta Ah no, pa' que coma mamita, pa' que coma A mis queridos amigos yo les canto esta canción Con todo mi sentimiento, alma, vida y corazón Ya con esta me despido de este pueblo parrandero Mil besos y mil abrazos que gocen el año nuevo Yo les canto con orgullo y mucha delicadeza Y el que quiera que le cante se agacha y me lo endere Vamos a luchar unidos para cambiar el futuro Dile no a la violencia y la paz pa' todo el mundo Quiero que con este ritmo vivamos en armonía Que vive reina en la paz en mi Colombia querida Basta cinco pa' las doce, se nos va la Navidad Démonos un fuerte abrazo y el beso es felicidad